Yo no es que no sea romántica, encuentro que te salió espectacular. ¿Te gustó? No. Muy lindo, gracias, sí. Pero, ¿sabes qué? No quiero mezclar las cosas. Sofía, tú a mí me has dejado solo. No, no empieces con eso, por favor. Es que es verdad, mi amor, yo te lo estoy diciendo porque lo siento. Y los hombres, cuando estamos solos, bueno, nos equivocamos. Perdemos el rumbo, cometemos errores, gordita, yo te necesito. Bueno, yo necesito confiar en ti. Necesito saber que si yo me equivoco, tú no te vas a ir con la primera tipa que se te cruza por delante. Pero, mi amor, yo no me voy a ir con nadie porque yo estoy enamorado de ti, Sofía. ¿Cómo no lo entiendes? ¿Qué pasa si no estás tan enamorado de mí? Si yo soy un capricho, por ejemplo, porque si te hubieras enamorado, no me habrías engañado jamás. Mi amor, tú no eres un capricho para mí y yo tampoco te he engañado, ¿entiendes? Ay. No, de verdad, Sofía, y sabes que yo ya he hecho suficientes cosas. O sea, imagínate, me disfracé de mariachi, te canté, yo, Jorge Camacho, cantando. O sea, mi amor, yo he hecho muchas cosas para que tú entiendas lo que yo siento por ti. Y yo he tenido también mucha paciencia también. Porque yo he aguantado todas las imbecilidades de tu ex marido. Incluso aguanté que tú me engañaras con Diego. No, 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 espérate, yo nunca te he engañado con Diego, jamás. Ya. Bien. Entonces, si tú no quieres cambiar de parecer, perfecto. Tú sigues con tu vida y yo sigo con la mía. Claro, por supuesto. Bien, me parece. Fue bonito, me está duro. Sí. Adiós. Esta canción está dedicada... ¿Fue bonito, amigo? No, 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 no. No, 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 no. Esta canción está dedicada... La siguiente canción se la voy a dedicar a todas las ex Pero muy especialmente a mi ex A Sofía, que estoy seguro que me va a estar escuchando Este tema es para ti Te amo con locura, preciosura Yo daría lo que fuera por vivir Amarrado a tu cintura ¡Qué locura! Mamita, ven, ven, ven Que te amo con locura ¡Me asusta clara! Eres la única mujer en este mundo Que me quita la cótura ¡Qué locura! Mamita, ven, 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 ven ¡Oye, mamita, locura! Preciosura Yo daría lo que fuera por vivir Amarrado a tu cintura ¡Qué locura! Mamita, ven, ven, ven Que te amo con locura ¡Me asusta clara! ¡Ay, pero cómo, mamá! Con la que ahora nos costó demasiado aceptarlo Y ahora que lo aceptamos, ¿no te casás? No entiendo Mi amor, me da mucha vergüenza hablar contigo de esto De verdad, si es cierto Me estoy portando como una cabra chica Pero es que las cosas se complicaron de repente No más que antes O sea, tú intentas en la mujer perfecta A la mamá perfecta ¿Y por qué te separaste el papá? Porque él no era el hombre perfecto Y ahora resulta que no sabía Si Jorge, el novio perfecto Bueno, yo estoy tratando de hacer las cosas Lo mejor posible, nomás ¡Ay, mamá! Mira, con la que ahora nos queremos estar siempre En una montaña rusa, ¿cachai? Ajá O sea, nos costó demasiado aceptarlo ¿En serio? Sí, mi amor, ¿y qué pasa si Jorge no es el hombre que yo creía? Si no es el hombre adecuado para casarme Pero mamá, ahora lo venía a pensar No tenís 15 años, ¿en serio? ¿Sabés una cosa? Es demasiado humillante verlo ahí Cantándote y rogándote como tonto Ridículo, patético, olvídate Era como una cucaracha arrastrándose por la cocina Asqueroso, asqueroso Ah, Diego, Diego Mira, será patético y todo Pero hay que admitirlo Era romántico ¿Qué va a ser romántico, Anita? Por favor, guardemos las proporciones Ay, tía, yo opino lo mismo Fue como de película Yo estoy contigo, papá Porque nadie puede hacer el loco de esa manera Sí, todos los no son Ay, Franquito Cuando uno está enamorado Hacen muchas locuras Sí, pero locuras entretenidas No locuras fome Sí, po Yo te juro que no sabía Si ese tipo iba a cantar ranchera O iba a bailar el caño Y uno como de brillo En ese traje como apretadito Qué gallo más patético Te juro que si la Sofía llega a caer con esa canción Es mucho más pava de lo que yo pensé O tal vez sea romántica, po Ya, voy a servir ¡Ay, mi vida! ¿Cómo te va? ¡Hola, mi vida! Digo, acá le traje un montón de regalos Y acá la maleta también tiene Yo me tengo que ir a recambiar Porque tengo un elemento hiperimportante Ya Oye, un detalle ¿Cuál? ¿Mi papá? Sí, sí Ah, es que su papá tuvo un pequeño problema Y él pasa a los libertadores ¿Qué problema? Es que su padre lo metió en cara en la guana ¿Cómo? Sí Te apuesto que trató de pasar comida Trató de pasar algo sin pagar impuestos No, 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 chico No, no, no Lo que pasó Es que su padre Lo confundieron con un burro ¿Qué? No, con esto que pasa en droga Acá me llama traficante Con un traficante de droga Con el solo confundieron Un burro Ah, ya Es que entre nosotros Le digo la re verdad Era impresionante Cómo se parecía Eran, te juro Dos gotas de agua Sobre todo en esta parte De la frente amplia Eran iguales, iguales, iguales Pero bueno Después eran un botón que no era Me entendés con esa cara El boludo Dijeron No, no, esto no debe ser Y lo dejaron libre Por falta de prueba Y te apuesto Que ese huevo todo choro Entonces lo agarraron de nuevo ¿Cómo conocés a tu padre? Impresionante, impresionante Bueno, chicos Yo me tengo que ir a cambiar Sin permiso Oye, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, mirá Yo lo tengo todo Friamente calculado Primero, orden ante todo Yo tengo que ir al evento C-O-C ¿Me entienden? Porque, o sea Ante todo, eres estrella ¿Me entienden? Entonces lo que vamos a hacer Yo voy al evento Termino el evento Me saco fotos con la gente Firmo raro autógrafos Y después vengo Y lo vamos a buscar No es que yo tenga falta De sentimientos con el papá Ni mucho menos Lo que pasa es que Ante todo, estrella ¿Me entienden? Así que ahora Excuse me Me tengo que ir a cambiar Porque tenemos el evento Re tarde A ver Oye ¿Qué estoy haciendo? Estoy buscando mi real Cristian, pero Cristian ¿Cómo tan insensibles? O sea Eso yo lo pedí No, no, no Yo lo pedí Son míos Cristian, son míos Son míos Oye, yo lo pedí ¡No! Yo lo pedí ¡No! Yo lo pedí ¿Y tú? ¿Dónde vas tan acelerado? ¿Me ibas a dejar plantada ¿Acaso? No Iba a dejar estas cosas En el auto Se supone que no íbamos Juntar en el café A la esquina A conversar ¿No? No acá Sí, pero prefiero Venir a buscarte Y sorprenderte Me gusta lo clandestino Me gusta lo prohibido En la oficina Mira Me encanta el peligro Andrea Andrea Por este mismo juego Mi matrimonio Se fue a la cresta Ya Yo no te quiero ver más ¿Ok? ¿Y tú crees Que es tan fácil Desacerte de mí? ¿Qué gano yo, Jorge? A mí no me importa El intento de mujer Que tienes al lado Yo contigo Tengo una relación Que me conviene bastante Yo no quiero ser tu mujer Para eso están las mujeres Abocadas como tu Sofía Yo Solamente Quiero Ser Tu amante ¿Cómo me veo? Te ves muy linda En serio Te ves como esa novia De la revista Mi amor Tú siempre me encuentras linda Tienes que tratar De ser más objetivo ¿Ya? ¿Qué? De ser como alguien Que no me conoce tanto A ver, mira Si yo entro a una fiesta ¿Qué es lo primero Que pensarías de mí? Así Bueno Pensaría que te veí Enferma de rica ¡Ay! No, falta respeto Mira las cosas Que me dice No, no ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Diego, no, no! No se puede ¿Qué no? No se puede Es vestida de novia No se puede ¿Qué tiene? Es mala suerte Ya, Diego Ya, pero No, yo no No, no, no Ya, pero Descríbete físicamente Ya, no Estás como chendo Córtale, ya Pero déjame ver ¿Qué te cuenta? Diego, estoy con Franquito aquí Ya, pues Pórtala Ya, pues ¿El escote cómo está? No, no, no Ya, sale, sale Ya, Diego, sale Ya, me voy, me voy Después los días llegando Que me traete menos Ya, si es mala suerte Ver la novia El escote está bien Pórtala Ya, me voy Ay, es de mala suerte Qué terrible Oye, mamá ¿Por qué no te casas Con Betío, con Cole O con Velo? Porque eso es para casarse Por la iglesia Y yo me voy a casar Solo por el civil Además que Diego Ya se casó por la iglesia El tirante Sí ¿Y tuviera gustado conocer a Diego Antes que se casara Con la tía Sofía? Ya la conocía antes, mi amor ¿Y te gustaba? Ya, no me respondas Cuando mi papá te vea Se va a morir Porque te veía enferma de rico Ay, de cosa más deliciosa Ay, te amo Ya Tu padre Se fue Según él Para siempre Agarró Una maleta Y metió las cosas Para adentro y partió ¿Y para dónde se fue? Ah, no sé Pues no sé Para dónde Hasta la escobilla De dientes Se la llevó Oye, lo tuve que parar Para que no se llevara La almohada Ay, mamá ¿Sabe qué? Mi papá está haciendo teatro Si usted conoce Como es, pues ¿Ah? Sí, pues Mire Apenas corte con usted Lo voy a dar por teléfono Lo voy a dar bien retado Y le voy a decir Que se había derechito Para la casa Ya Pero dile Que si vuelve Va a arde el troya Porque yo ya estoy Muy cabreado Oye, tu papá hace ratito Que me tiene aburrida ¿Sabe lo que voy a hacer? Cuando hable con él Le voy a decir Que usted va a estar Esperándolo en la casa Con los brazos abiertos ¡Ni se te ocurra! Ya, mamá Te voy a cortarle Porque se me está quemando el arroz ¿Qué? ¿Qué le pasó? Ya, no piense mal Oiga, estoy cocinando Ya Ya, mamá Besito Ya nos vemos Chao, chao Ya, mamá Ya, mamita Ya Besito Chao Chao Está caliente Usted será transferido A un buzón de mensajes ¿En qué andará el viejo? Carmecita Déjeme dormir un ratito más Por favor, tengo sueño Ya Quiero... ¡Está temblando, miércoles! Misericordia, señor Ten piedad de tu pobre siervo Señor mío Ten piedad de mí Sí Sí ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa, señor? ¡Refrite la propiedad privada! ¡Esto es mío lo que me consiguió abajo! Oiga, Pedrito ¡Qué mal! Oiga, quiero decirle algo, Pedro, ¿ah? Cuando usted me estaba coqueteando Me andaba conqu... Me andaba conquistando Jamás veía fútbol, pues ¿Por qué no tomamos clase de baile mejor? ¡Uh, uh! ¡Ay, no, no! ¿Qué es? Esas viejas lachas se tiran encima No pienso ¿Ves que se me puso fome? Se me achanchó Perdóneme Yo soy el hombre más entretenido de Santiago de Chile Sí Pero tiene como una entretención de viejo verde, Pedro ¡Oh! Y ahí sé que me pegué Me pegué ¿Eh? ¡Ay! Ahí sé que me pegué Mire La voy a llevar a un club del descueve Pura onda ¿En serio? ¿En serio? ¡Bien! ¡Así! Quería verlo Ese es mi pello Mi pello Mi pello Rojito, rojito, rojito Tráigame más hielo ¿Eh? Es que igual me siento mal con lo que le pasó el papá A mí me pasa lo mismo, pero No tenemos plata, pues Todo por tu culpa, Cristian Tú compraste mucha comida A ver, ¿quién fue la que invitó al Barça a su bololo? Oye, acórtala ¿Por qué mejor no buscamos el número de la aduana? ¿Llamamos? Ya, bueno, vamos Vamos Papá Hijos Estoy libre ¿Estás bien, papá? ¡Libre! ¡Hijo! ¡Oh! Estoy libre, pude salir Tuve algunos problemas, marranqué de las duchas Pero aquí estoy Libre Salí airoso de todo eso Muy bien ¿Y cómo fue que te soltaron? ¡Les hablé! Les dije que no podían ser injustos con el ciudadano común Que las instituciones están para ayudarnos Que nos necesitamos mutuamente ¡Eso les dije! Ya, ¿y le dijiste eso y dejaron salir? Bueno, le dije otras cosas también y me sacaron una multa Pero además Dije que nosotros como ciudadanos teníamos obligaciones y derechos Pero que había que hacer notar nuestras virtudes Les dije también que un hombre subyugado ¡Era un hombre vencido! ¡Eso les dije! Bueno, viejito Tenís buena labia Estoy como para político Puede ser, puede ser No me manejo muy bien con los tables Pero ahora saber ¿Dónde está mi primera dama? ¿Dónde está la pelusita? Pero quiero hablar con ella porque me debe una Se portó pésimo conmigo ¿Dónde está? Bueno, la Laura está en un evento Sí, papá, pero ella tenía súper presente iros cortes, ¿verdad? Toma, aquí está el conejito que me regalaste cuando era mi santo Te devuelvo los mismos chocolates que me compraste cuando estaba en la clínica Pero si eran dos Pero tú te comiste uno Toma, te devuelvo las palabras de amor que me regalaste Pero yo no te escribí carta Pero si, mail ¿Los imprime? Claro que ya los borré de mi computador Toma tu mochón de pelo Ese rulito lo tengo desde que nací Así que, de todas maneras, prefiero guardarlo yo Toma los trebol que sacamos de mi casa cuando te dejaron entrar a mi casa Ay, pero Franco, no hagáis drama Si es lo que queríamos, ¿no? Sí, pero no nos vamos a ver nunca más Franco, si vivimos en el mismo condominio además somos compañeros de curso Sí, Margarita, pero parece que voy a repetir Ay, pero Franco, si te tenías ahí un muy buen promedio Sí sé, pero antes de enfermarme A ver, muéstrame tus notas No, me da vergüenza Franco, muéstrame tus notas Chuta, sí que estamos mal Y bueno, por esta vez te voy a ayudar Aunque no estemos casados ¿Cómo que no? ¿No que el matrimonio es para toda la vida? Sí, pero el nuestro fue falso Porque no nos casó un sacerdote ¡Mondongui! ¿Cómo te va? Yo te rejuqué, te iba a ir a rebuscar Lo que pasa es que estaba terminando de laburar ¡Vale a Mondongui! Sí, sí, me dijeron que estaba súper preocupada por mí Pero ahora, por favor, déjeme tranquilo Tengo una idea, se me puede ir ¿Qué estás haciendo? Estoy escribiendo mis memorias en prisión Ay, que soy exagerado, te ves Y aparte tuviste un par de horas ahí adentro Para mí fueron una eternidad Las voy a recordar toda la vida Ay, que estás raro, che, eh Estás muy raro Hasta la cara tenés rara Es más, yo rejuraba que ibas a estar re enojado conmigo No, no tengo tiempo de enojarme Estoy preocupado de cosas mucho más interesantes Más elevadas Cómo la sociedad aplasta al hombre común Y no deja que saque su libertad De eso estoy preocupado Por favor Ay, ¿sabes qué me matas? ¿Qué quieres que te diga? Cuando me hablas así Con cosas que no entiendo re nada Me matas porque Porque sos tan intelectualoide, ¿entendés? Entonces como que Me seduce Como que Me combina Como que Ya, 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 ya Córrese, córrese Genio pensando ¿Sabes qué no puedo creer? Lo arrastrado de Jorge, lo patético ¿Cómo se manda ese espectáculo? ¿Cómo tan cucaracha, tan gusano, tan reptil, tan asqueroso, tan arrastrado? Ya, viejo No puedo creer que sigas con lo mismo Córtala Mira, yo sé una cosa Cualquier día de esto Me voy a arrendar un traje guaso Me paro en la plaza Y me voy a tirar unas payas ¿Te acuerdas que soy mucho más gracioso que él? Nos bailamos una cueca brava entre los dos Ay, qué folclórica Me saliste Bien zapateado, mierda Ya, ya, te abrí la puerta Ya, voy, voy, voy Capaz que sea Jorge que nos viene a cantar Ya, córtala, córtala Diego, ayúdame Por favor, se me olvidó el toto ¿Por qué no me vaya a comprar estas cositas? Bueno, ya Bueno, ahora que te acordaste, anda tú, pues No, pero es que estoy haciendo tareas con la Antonella Tengo que bañarla aquí, ahora Ya, pues dale Ya, gracias Ya, bueno, ya Oye, oye, oye Saltarín, bombín Ay, pero Diego, por favor Sí, pues, si yo no tengo Pues sabe la clave Ya, gracias, te pasaste Ya, no te acostumbrías No, chao Seguro, ¿ah? No voy a ir siempre Ay No puedo creer que patética No puede ser que te llame la atención de esta manera No puede ser ¿Qué es? Si estás sola, ¿qué me cuesta ayudarla? No me cuesta ir al todo a comprar todas estas cuestiones Tengo, he estado todo este tiempo sola Y no he mandado a nadie a supermercado por mí Ya, no Mira, cuando estemos casados va a ser distinto Súper distinto ¿Pero no te das cuenta que te estás usando como un esclavo? ¿Que te usa esta mujer? Ya, no se me ponga celosita Que se le ponen los ojitos de rana Ojo de rana, ojo de rana Celosa, ojo de rana ¿Ya? Ya Te quiero, te quiero, te quiero Ya, voy a volver Ya, no me muero nada ¿Qué? ¿En serio? Ay, no Oye, bueno Tú vas a traer algo rico Sí, algo rico Con la plata de la zapilla Con la goma Ya Apúrate Ya, oh Hola, hola 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 Ya Traje todo lo que te pediste Gracias Aceite, azúcar que queda poco Traje yogur para la niñita Que casi no habían Muchas gracias Y así nomás ¿Y? ¿Perdonaste al gil de tu novio? No ¿No? No Ah Qué bueno, porque después del show que se lo andó Nada que ver, perdonarlo ¿Qué tipo más arrastrado? Más salamero Es como un gusano asqueroso Como un reptil Digo, no te metas en mi vida, ¿quieres? No, eso no me ha te metido en tu vida Ya Lo que pasa es que, como soy tu ex Yo quiero decir las cosas claras Claro ¿Ah? O sea que entonces no No te vas a casar, ¿no? No Ah, qué bueno Me parece bien Porque si no nos tomamos los horarios No tenemos a Tau No peleamos Claro ¿Ah? Y No sé, porque yo No me preocuparía tanto Porque En cualquier minuto Puedes conocer a alguien más ¿A quién ponte tú? No sé Con quien persona Gracias ¿Estás despierta? Ay, mi preciosa, venga Qué lindas esas flores, mi amor Y eso tan rico Ya los chocolates que a ti te gustan Mira A la mamá no le gustan los chocolates No, pero estos me encantan Porque son como amarguitos Ay, a la antanela también Claro, sácate el pillo nomás conmigo Oye, ¿y quién trajo todo esto tan rico? Ay, mamá Sabes perfectamente que los trajo el mexicano Parece que está haciendo mérito Sí Parece que sí Pero coman, bueno Coman antes que se vaya al colegio No te hubiera gustado que el papá Lo hubiese traído, ¿cierto? Tu papá no tiene por qué darme regalos a mí Toma Vamos, el papá no tiene plata para comprarlo Y el papá sabe cuáles son tus flores favoritas Que son los girasoles, no las rosas ¿Cómo sabes tú eso? Él me lo contó una vez Ya toma desayuno Está rico Qué bueno, mi amor Prueba de esto, son muy ricos Sí, mi amor Sí, sí Finalmente cambié el fondo por algo más sobre ¿Qué te parece ese? Bien Me parece bien ¿Y los cargos de los nuevos asesores ¿Los tienes tú? Sí Ya Pero prefiero que los presentes tú misma Yo tengo cosas más importantes que hacer Pero... Yo voy a pedir a mi secretaria Que te envíe los informes, ¿ok? ¿Por qué? Hola Don Gino ¿Cómo le va tanto tiempo? Oye Dígame Está desocupado el campeón Sí, está desocupado Pasa, adelante Diego Tu papá Oiga, papá ¿Qué pasa? Y a usted le han dado 25 mensajes de texto Y no me responde ninguno Bueno, es que no entiendo Esta cuestión No sé leer los mensajes de texto ¿Cómo que es eso que se fue de la casa, oiga? No me diga que se va a separar a esta altura el partido Sí, po Si es la moda, po ¿Cómo? Claro ¿Cómo eso? No, como se te ocurre Lo único que quiero es darle un poco de miedo a tu mamá Ah Sin tranquilizar Ah, claro Mira, hemos estado tanto tiempo juntos Y necesitamos darnos aire Un tiempo Espacio Espacio Alejarnos un poco Así como lo hace Paul Newman Su mujer le da una semana al año para que se relaje Para que corra Para que corra ¿Y Paul Newman hace lo mismo con su mujer? No, 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 no No La mujer se queda en la casa Esa es la técnica para el reencuentro El reencanto ¿Me entiendes tú? Ya fue mi idea El reencanto Sí Oiga, ¿y usted dónde está viviendo Frescolín? Con un amigo Ah, un amigo Sí Ah, mírese Oye Oye, ¿y tu mamá cómo está? ¿Mi mamá? Sí Bien No, la vieja está bien Ah, qué güey Un entretenido con el amigo nuevo que tiene Está muy bien ¿Qué amigo nuevo? ¿Qué amigo nuevo, po? ¿Cómo se llama? Ningún amigo nuevo, oiga Te lo estoy diciendo para reencantar el matrimonio, ¿no? ¿A qué me hacía? Ya como le salta la cuchara Sí, po, mamá Tranquila, viejo Tranquila Oye ¿Y tú no pensáis salir al recreo? No Ey ¿No crees que le estáis poniendo mucho color a esto de la PSU? Ay, Cristian Yo no me puedo tomar las cosas tan light como tú Obvio Si tus viejos son más complicados ¿Qué dijiste? Eh, que no Que yo creo que le estoy dando mucha más importancia de la que se merece a esta prueba O sea, ¿qué pasa si a mí me va mal? ¿Qué pasa si, no sé, me sacó onda 450 puntos? Bueno, si a ti te va mal y te saca ese puntaje Dudo que pudiéramos ir juntos ¿Qué? Sí, po O sea, si yo entro a la universidad y tú no Tomaríamos rumbo distinto Ya sé que, Cristian, no quiero pelear más Ya, porfa De verdad que no quiero pelear más Aparte, no tengo tiempo Te pasaste ¿Y Cristian? ¿Quieres jugar golf? Yo como que tengo seis, fíjese Ah, ya Un juguito Ya, pero póngalo un poquito de pisco para que no te atendas a brío Hola Dos aguas secas, por favor Ok, mira ya Está bien Don Pedro Qué gusto tenerlo por acá Hola, encantada ¿Cómo está? Mucho gusto Nos tenía medio abandonado, ¿eh? Bueno, se entiende La señora lo tenía ocupado Si no, una cosa o otra Sí Adelante Permiso Permiso, permiso 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 Y podría poner unas manguelitas Hola, José ¿Cómo están? Hola, qué linda ¿Qué es lo mejor? Ay, qué linda Increíble ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Ay, tú sable Muchas gracias Muy tú sable ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Pieter? Por favor No les digo, ¿ah? Pero yo le digo así para molestarlos Te quiero presentar a mis amigas Ay, cómo presentar si las conozco Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Uy Yo te conocía, pues Sí Pero yo te decía, soltán Madrajano me decía Mira, te bajé de grado Permiso Ay, sí Gino Oye, necesito pedirte un gran favor Estoy con un problema ahora Pero cuente conmigo Vente aquí al club de golf Sí, 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 correcto Es que estoy con una serie de mujeres aquí Que no sé hacer No sé qué hacer con tantas mujeres Me tenés que ayudar Ah, eso me gustó Yo soy bueno para el deporte Me gusta jugar Así que para allá voy sin falta Sí Sí, yo sabía también Ya, chao Yo no entiendo por qué me dejaste sola en la presentación Teníamos que hacerlo juntos, Jorge Sofía, tú sabes perfectamente lo que hay que hacer Además, yo creo que ya es momento Que nosotros separemos las aguas de una buena vez ¿De qué estás hablando, por favor? Para mí no es fácil lo que está pasando, Sofía No es fácil Y yo nunca voy a salir adelante Si te veo todos los días en esta empresa Así que tomé una decisión Me voy a Perú ¿A Perú? Sí Vamos a abrir una sucursal de esta empresa Y yo me voy a hacer cargo de eso Pero Jorge no... Esto es lo mejor para nosotros dos, Sofía Entre nosotros Ya no existe nada No hay matrimonio No hay ningún tipo de relación Tú sigues tu camino Y yo sigo el mío Eso era lo que querías, ¿no? Y te la estoy haciendo muy fácil Porque yo no quiero Ni puedo estar cerca tuyo Oye ¿Pero qué andas ahí buscando sobre exámenes de ADN? ¿En qué andas ahí metido? Ah, pregúntalo a tu papá Cache que ya el vino pidiéndome si podía averiguar Si es que se le podía hacer un examen a una persona Sin que esa persona supiera ¿Y? Y se puede, ¿no? Tú llevas la muestra de saliva de esa persona al laboratorio Y te dan los resultados Papá Oye El cotonito que me hiciste chupar ¿Era para un examen de ADN, sí o no? ¿Qué quieres que te diga? La verdad, papá Sí Sí Te saqué una muestra de saliva Ayer lo llevé al laboratorio Y en un rato más me van a entregar los resultados O sea O sea que yo puedo ser hijo de otra persona ¿Cómo se te ocurre? Diga lo que diga la ciencia Siempre serás hijo mío ¿Qué me dices? Voy o no voy a buscar el resultado A mí no se me olvida nada Es tuya Pero Franco, si es de oro Si no me importa Yo te la di porque te quiero mucho Yo también te quiero mucho Podríamos empezar de nuevo, ¿no? Da poquito ¿Te tinca? No hay tinca Pero Del comienzo Bueno, pero Por favor, que no tenga que ir al latón de tu papá Esperito, ¿por qué no nos toma una foto con las chiquillas de acá? Ah, bueno, ya, ya, perfecto Venga pa' acá Póngase ahí, eso Ahí Pero más juntos, más juntos Ahí está Ahí, ahí, ahí ¡Wisley! Ahí ya, Wiki ¡Wisley! Ahí está A ver, a ver, a ver Ahora sigue saliendo Ahí, sí Pues se la voy a mandar a mi señor inmediatamente Pa' allá Jorge, yo no quiero que te vaya ¿No quieres que me vaya? ¿No quieres estar conmigo? ¿Qué es lo que quieres, Sofía? Por favor, Jorge, no te vaya Yo de verdad no sería capaz de soportar otro fracaso No te vaya